Más de 50 diseños de gergería para lavavos o lavamanos. Estos lavamanos por lo general serán colocados en un baño social, un baño compartido o un baño master o un lavamanos, ya sea individual o para dos personas o en grupo. Diseños exclusivos y modernos que te vamos a mostrar el día de ahora. Tonalidades en gris, tonalidades en negro, en blanco, combinadas y formas especiales que te darán un sentido más atractivo a tu baño que utilizas todos los días. Colores combinados. Aquí tenemos un dorado tubular. Esta forma tipo cisne. Es más orgánico. Esta también es una forma orgánica. Diseño exclusivo, forma especial, posmodernista. Diseño lineal, plateada. Diseño lineal, tipo cascadita. Diseño lineal en negro. Diseño lineal en negro con el tapón. Aquí tenemos ya una extensión, una pequeña ducha de mano. Ya de lavamanos. Este también es un diseño ya más especial, orgánico. Diseño más clásico. Antiguo. Este diseño es más modernista, ¿no? Diseño lineal en negro. Diseño más orgánico. Se tiene tres piezas. Y con el tapón. Diseño lineal, curvo, dorado. Diseño metálico, tipo grifo. Diseño lineal, cuadrado. Diseño dorado, con tres piezas y tapón. Diseño más tradicional o activo. Diseño ya mezclado con cerámica. Diseño moderno. Diseño exclusivo que están aquí, que te mostramos. Son algunos diseños modernos que están en estos, en este video. Van a dar un toque de especialidad y diferencia en tu vivienda. Por lo general, la gente que viene a tu vivienda son visitas. Y ocupan los baños. Entonces, son representación de lo que tú tienes en tu vivienda. Y una buena grifería da la diferencia. Cambia el entorno donde están tus baños. Aquí tenemos los diseños que te mostramos. Modernos, tradicionales, claros y oscuros. Baños modernos que son complementados con piezas de grifería moderna o tradicional. Claras, oscuras. Incluso, incluso hasta de vidrio templado. Diseños de grifería para tu vivienda. Grifería para los baños sociales, compartidos o de grupo. Piezas de grifería para tus lavabos o lavamagos. Diseños bonitos, exclusivos para tu vivienda. Este material que te mostramos, lo tenemos registrado aquí en el link. Precios cómodos que llegarán a tu país. No necesariamente hay que tener bastante dinero para tener una casa confortable, elegante y bien bonita. No olvides suscribirte y darnos un like. Somos de Arquitectura Total. Revisando lo que son interiores y exteriores en este mundo amplio de la arquitectura. No olvides apoyarnos para subir más contenido.